Música Antes de empezar muy rápido, cada día estamos más cerca del medio millón de suscriptores, es una locura Y le recuerdo que cuando seamos 500 mil suscriptores en este canal estaré haciendo un sorteo grande de skins, pases de batalla, pavos y básicamente lo que el ganador quiera Así que bueno todos aquellos que no están suscritos a este canal no olvides ahora mismo dale al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones Para participar en este gran sorteo de unos 10, 15 o 20 ganadores, va a ser un sorteo grande Así que amigo que esperas si quieres participar cuando esto empiece que va a estar muy bueno, tan solo suscríbete con campanita y dale me gusta ahora mismo a este video Y chicos bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite, en este video rápidamente estaremos hablando de como van a poder conseguir el nuevo pico de Fortnite El cual vendría siendo este pico que bueno ya por fin lo hemos podido conseguir el día de hoy Este pico básicamente es un pico de DC, de la serie de DC y vendría siendo el pico de la skin de Batman de armadura del punto cero Este pico recibe el nombre de Hachabatarang, un nombre bastante peculiar sinceramente Y bueno pues en este video rápidamente te estaré hablando de como puedes conseguir este pico ya que bueno normalmente es un pico exclusivo de los cómics Pero te voy a estar diciendo como lo vas a poder conseguir sin necesidad de tener que comprar el cómic Pero amigos muy rápido a aquellas personas que han llegado hasta esta parte del video rápidamente te voy a hacer el emote de vender helados No se porque no lo tengo puesto Aquí lo tenemos, tengo que anunciar oficialmente que paro de hacer videos en Youtube y me dedico a vender helados Así que si llegaste a esta parte del video tan solo comenta tu sabor de helado favorito Yo sinceramente me tendría que ir con fresa, pero bueno comenta tu sabor de helado favorito ahora mismo Pero amigos antes de pasar a explicarles como van a poder conseguir este pico que estoy utilizando ahora mismo sin necesidad de comprar el cómic Quiero decirles que una de las cosas que ha llegado con esta actualización que hemos recibido esta mañana El día de hoy obviamente Pues vendría siendo este NPC Lo han introducido, lo han puesto en nuestra ubicación Pero bueno tenemos en este NPC en esta ubicación del mapa donde estoy marcando ahora mismo Y la verdad es que es un NPC bastante potente O mejor dicho tiene un arma buenísima Ahora bien tengo que decir que este NPC es bastante complicado de encontrarlo Hay veces lo encuentras en esta ubicación Hay veces no lo encuentras Y al parecer va a ser un NPC que se va a estar moviendo Pero bueno vamos a tratar de eliminarlo porque este nuevo jefe la verdad es que tiene un arma mítica bastante potente Así que bueno me voy a tomar esto rápidamente y a ver si podemos eliminar a este nuevo NPC Vamos Lo elimino Vamos Confiamos 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 en el poder del fusil de asalto Tiene muy poca vida así que yo creo que aquí lo elimino bastante fácil Escopetazo Lo mareo Lo mando para el lobby Está un tiro Ahí está muerto Perfecto Y como ven pues este nuevo jefe que lo han introducido en esta parte del mapa No suelta este nuevo arma mítica Se llama pistola de rayos de SIG y cortecitos Vamos a cogerla porque tengo que decir que este arma es impresionante La verdad es que deletea bastante Y repito si vienes a esta ubicación para tratar de conseguir este arma mítica Tengo que decir que hay veces que este NPC no aparece Es bastante extraño la verdad A ver aquí tenemos un enemigo Vamos a ver si podemos probar este arma La verdad es que es un arma que yo creo que vale bastante la pena tratar de conseguirla Por el daño que hace Bueno vamos a probarla A ver Es una locura de arma Wow Venga ya está aquí el pesadito este con el ovni De verdad que personita ¿no? A ver ven para acá Te reviento Ven 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 Deleteado Ojo No no tengo materiales Vamos muerto Por cierto aquí están viendo las estadísticas de este arma La verdad es que yo creo que es un arma bastante buena O sea como han visto pues revienta a los enemigos Pero bueno ahora si cambiando de tema Ya como les dije al principio del video Básicamente este pico que se llama Hacha Batarán Ha salido al día de hoy Y es el pico digamos de la recompensa del cómic número 6 El último cómic de esta colaboración de Fortnite con Batman Aparte si fuiste alguna de esas personas que pudo recolectar los 6 códigos de los 6 cómics Obviamente esta skin te la dan gratis Digamos como recompensa De conseguir los 6 códigos de los 6 cómics Es decir las 6 recompensas Ahora bien como sé que en muchos países de Latinoamérica Que bueno la mayoría de los que ven los videos son de Latinoamérica O también de España Pues me han dicho que en los países de ustedes no se consiguen los cómics O los códigos no los pueden conseguir Así que amigos tengo que decirles que igualmente así no puedes conseguir los códigos o cómics Tanto esta skin como este pico Este hacha que están viendo ahora mismo La verdad es que está bastante ahí Bueno a mi me gusta la verdad Pues tengo que decirles que igualmente la van a poder conseguir sin los cómics Ya que tanto esta de pico como la skin de Batman de armadura al punto cero Estarán llegando a la tienda el día de hoy En la rotación de la siguiente tienda estarán saliendo Así que bueno si eres una de esas personas que a lo mejor eres muy fan de Batman O de DC Pues déjame decirte que esta skin estará probablemente saliendo en la tienda de hoy La verdad es que esta skin no estoy muy seguro si saldrá o no Creo que si saldrá pero 100% confirmado este pico Estará saliendo el día de hoy en la tienda Y por si no llega a salir el día de hoy aunque no lo creo Si creo que saldrá hoy Pero bueno en caso de que no salga pues probablemente el día de mañana estará llegando a la tienda Para todas aquellas personas que lo quieren conseguir este pico de Batman O el hacha de Batman sin tener que comprar ningún código Ni el cómics sino que directamente lo puedes comprar desde la tienda de Forne Y bueno pues quería hacer este video bastante cortito Para enseñarles lo del nuevo NPC con el nuevo arma mítica Y hablarles un poquito acerca de como pueden conseguir esto Sin necesidad de bueno de estos cómics de esta colaboración de Forne Pero bueno espero que este video te haya gustado y te haya servido de información De ser así no olviden reventar el botón de me gusta ahora mismo Y suscríbete con la campanita de notificaciones Necesitamos llegar al medio millón de suscriptores Para empezar el mega sorteo que estará haciendo en este canal Hablando de sorteos tengo que decirles que mi canal de Twitch Estará haciendo sorteos todos los viernes o todos los sábados Antes hacían este canal todos los viernes o sábados sorteos Pero ahora esos sorteos creo que los voy a empezar a hacer solo en Twitch Así que bueno mi Twitch lo tienes en la descripción de este video Ve a seguirme para que participes en los sorteos de todos los viernes o todos los sábados Y para que juegues también partidas conmigo Te dejo mi canal de Twitch en la descripción Ve y me sigues para que no te pierdas nada de esto Pero bueno sin mucho más que decirles Un saludo, un abrazo muy fuerte Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós adiós Chau! 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 Chau!